Y una vez más, la salud nos convoca para informarnos, educarnos y obtener las herramientas que nos permiten tener una vida sana y saludable. Es por ello que nos trasladamos a Emergencia 1 para informarnos sobre los conceptos de aptitudes laborales que las empresas deben tener para preservar la salud de los trabajadores. Allí nos recibe el doctor Asadur Raúl Chetmenian, médico especialista en salud ocupacional. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar del concepto de aptitud laboral. Los médicos laborales nos gusta más decir que el puesto de trabajo no se adapta al trabajador que que el trabajador no se adapta al puesto de trabajo porque todos los trabajadores pueden realizar algún tipo de tarea y es importante establecer qué tarea puede realizar. El concepto de aptitud laboral es un concepto que tiene que ver con las capacidades físico-psíquicas que tiene el trabajador, las cuales le permiten trabajar correctamente en el puesto de trabajo para el cual se contrata sin que su salud sea afectada ni tampoco altere la salud de cualquier otro de los que lo rodea. Por lo tanto, los servicios de salud en el trabajo son los encargados, de acuerdo al decreto 127 del año 2014, de establecer este tipo de aptitud. Es importante que las empresas contraten estos servicios no sólo para cumplir con la normativa sino también para bajar la sinistralidad, bajar el ausentismo laboral y crear un entorno de trabajo saludable para todos los funcionarios de la institución. En la emergencia aún no estamos para ayudarlos. Pueden contar con nosotros para contactar estos servicios. Les ofrecemos consultas personalizadas para ver la realidad de cada una de las empresas. ¡Los esperamos!